Todo listo, partida, ya vienen los competidores de la primera carrera del programa La salida es muy pareja, rápidamente el número 4, con gran velocidad se viene al primer lugar La presión del 5, Tati Galchic, y por dentro, el número 2, Inner Wet, viene en contra del puntero Así vienen allá, rodó aparatosamente el número 2, Inner Wet, quedó muy mal este ejemplar Continúa el 4, marchando al frente, en el segundo ahora la presión de Pipa de Linda Posteriormente vemos el número 8, que se incorpora el ejemplar Puchok Quedando en el cuarto, el número 5, Tati Galchic, junto al número 6, Sandy Dudley Y en el último, con Grat Akein, del primero al último, hay unos 7 cuerpos Así vienen a cubrir los primeros metros del recorrido y continúa el 4, marchando al frente La presión de Pipa de Linda, que no cedia tan solo pescuezo y por fuera, Puchok desde el fondo El ejemplar que trae buen avance, el ejemplar con Grat Akein, cuando ya están entrando en territorios de la última curva Se estrechan las posiciones por centro de cancha, Pipa de Linda y por fuera Puchok y por dentro Vuelve el número 4 a pelear por el primer lugar y ahora surge con Grat Akein por fuera con Marcos Meneses Contra Kakein y empareja con Puchok que se resiste, contra Kakein por fuera emparejó, pasó, se viene al primer lugar Regresa Puchok, pero que va, ganó contra Kakein Segundo Puchok, que carrera señores para Marcos Meneses, venía la pérdida Antes de girar la curva, pero traía muy buen avance y liquidó en los 200